La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. En el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José, les damos la bienvenida a la Eucaristía de hoy, 7 de octubre, jueves de la vigésimo séptima semana del Tiempo Ordinario. Hoy la Iglesia celebra el Día de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario. También ofrecemos esta Eucaristía por el éxito del telemaratón Televida. Oramos por los difuntos Rafael Luna, Fabio Alduey Sierra, Milagros Casado, Mercedes Agustina Agüero, Alicia Guerra, Isabel Zavala, Rosita Vanderholz, Cristiana Aquino, Miguelina Mendoza, Olga Guerrero, Isabel Zapata y María Acevedo. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros el Padre Yit Manuel Castillo. Le acompañará el diácono Ángel Villanueva. Puesto de pie y con mucha confianza en el Señor, iniciamos la Santa Misa. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ve. Ven con nosotros al caminar, Santa María ve. Santa María ve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno y cada una de ustedes. Y con tu Espíritu. Agradecemos al Señor el don que nos ha hecho en la Virgen María, su vocación recibida, su vocación entregada en favor de la Iglesia, de la humanidad, del mundo. Y pedimos por su intercesión que nos dé el responder con radicalidad a la vocación que cada uno y cada una ha sido llamado, llamada. Vamos a iniciar esta celebración pidiendo perdón de corazón al Señor, por las veces en que no hemos dado un sí radical al Señor, por las veces que no nos hemos abierto a su gracia, a su misericordia, obrando en nuestras vidas. Por todo ello, pedimos perdón de corazón al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios, que es un Padre de bondad y de ternura, tiene compasión de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, 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 ten misericordia de nosotros. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su resurrección y su cruz a la gracia de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén, lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el Alfeo, Simón, el Celotes, y Judas, el de Santiago. Todos ellos dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas, María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Porque ha mirado a la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí en su nombre es Santo. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Derribar el trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Oiga mis hermanos, cual es mi alegría, oiga mis hermanos, cual es mi alegría, vivir la palabra como la vivió María. Mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco a Varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Hermanos y hermanas, paz y bien. Santa alegría. Quiero decir, primero, antes que todo, que es un privilegio para mí poder estar presidiendo esta Eucaristía, con lo significativa que es la vocación de Nuestra Señora del Rosario, en mi vida espiritual y vocacional. Es en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, donde yo desperté a la fe, y es en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, donde durante 12 años he servido como párroco. Así que, muy agradecido de Dios, también de quienes organizan esta celebración, que me hayan permitido estar aquí en este día tan significativo. Y meditar a la luz de la palabra de Dios que hemos proclamado en la gracia que supone la vocación y en el compromiso también que ésta implica. Vemos cómo María, en primer lugar, se turba ante la presencia abrumadora, desbordante de Dios, que es la experiencia que vivimos cada uno de nosotros cuando tenemos un encuentro personal con Él, una fuerza que nos supera, que se nos muestra más grande que lo que nosotros podemos imaginar. Y ante esa perturbación buscamos explicaciones. Cómo entender que el Señor se me haya revelado a mí, se me haya aparecido, me haya llamado. Y el Señor no se queda indiferente ante esas preguntas nuestras, sino que nos da explicación. Y en primer lugar, nos muestra que su presencia en nuestras vidas siempre es para despertar lo mejor de nosotros mismos y mostrarnos capacidades que incluso nosotros pensábamos que no teníamos. Por eso le dice el ángel a María, alégrate, llena de gracia. El Señor es contigo, no temas. Es lo que nos recuerda el Señor cada vez que nos encuentra y nosotros le pedimos que nos explique por qué nos sale al encuentro. Nos dice, alégrate, tú eres agraciado, tú eres bendito. Para mí tú cuentas, eres importante y yo quiero hacer maravillas junto a ti. No temas, porque yo estoy contigo. Y queremos seguir indagando, pero cómo va a acontecer esa maravilla de Dios reconociendo nosotros nuestra incapacidad, nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Es lo que responde Jeremías al llamado de Dios. Es lo que responde Isaías, cómo yo, siendo un hombre de labios impuros, en un pueblo impuro, he probado con mis labios al Señor. Y es también la expresión de María, cómo puede ser esto si yo no conozco varón. Y el Señor nos garantiza su intervención para que la misión que nos encomienda llegue a su término. Si nosotros ponemos de nuestra parte lo que nos corresponde, nadie le gana en generosidad al Señor y Él multiplicará esos talentos que nosotros invertimos en su misión y la hará fecunda. El tercer momento de esta experiencia vocacional es la respuesta que hemos de dar a esa invitación de Dios. Y en eso María se nos convierte en un modelo de virtud y de perseverancia. Ese hágase, aquí estoy Señor, es la respuesta más maravillosa que podemos dar al Señor para que se realice el plan por el que Él nos ha salido al encuentro. Y ese hágase no ha de ser un sí de un momento como no lo fue el sí de María, como no lo fue el sí de Jesús, como no lo fue el sí de San Francisco y de tantos hombres y mujeres que han marcado la historia con su gracia y con su misericordia. Así que también nosotros podamos dar un sí contundente al Señor con nuestras vidas, un sí perseverante en la oración, en el trabajo y en una vida comprometida hasta el final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Presentemos, hermanos y hermanas, nuestras oraciones al Señor, hablámosle nuestro corazón a Él, pidiendo que por intercesión de Nuestra Señora del Rosario, el Señor muestre una luz al mundo, a la humanidad y a la iglesia. Por la Santa Iglesia, para que acogiendo con humildad y fe el don de salvación, sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que todos reciban la ayuda y el calor de un servicio generoso por parte de quienes, como María, consagran su vida en beneficio de los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros reunidos en esta celebración, para que el espíritu de gratitud y de alabanza que brilló en la Virgen María nos haga siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y de alegría, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Las intenciones de todos los que nos siguen a través de las redes sociales, la televisión y la radio, también de quienes nos encontramos aquí y que el Señor bien conoce, para que por la intercesión de Santa María, en su abocación de Nuestra Señora del Rosario, podamos ver cumplido lo que el Señor nos promete. Se lo pedimos en el Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Quiero estar, Señor, en tu presencia, Quiero estar, Señor, ante tu mesa y llevarte hoy. Mis manos llenas y entregarte hoy, mi corazón. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Tómalo y acéptalo, Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que esta nuestra ofrenda sea agradable a Dios Padre todo amoroso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Haz, Señor, que nos preparemos dignamente con estos dones presentados, que celebremos de tal modo los misterios de tu unigénito, que merezcamos ser dignos de sus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios de bondad y ternura. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta memoria de Santa María siempre virgen. Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, las virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. inol Welcon y la tierra están llenos de tu gloria llegados en español como un técnico en español. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Te pedimos que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro Bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria a ti Señor Santo eres Gracias por quedarte en ese pedazo de pan Señor Gloria a ti mi Dios Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por todos los seres humanos Para el perdón de sus pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro Bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria alabanza a ti Señor Santo eres y gloria a ti Señor Bendito sea mi Dios Gloria a ti Señor Cristo se entregó por nosotros Por tu cruz y su resurrección nos ha salvado Señor Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Cuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Francisco Osoria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Cuérdate Señor de nuestros hermanos que nos han precedido en el camino de la muerte Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Ten misericordia de nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su advocación de Nuestra Señora del Rosario San José su Esposo Los apóstoles y los mártires San Francisco, Santa Clara Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar por siempre tu alabanza Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Sabiéndonos bendecidos con la vocación celestial De ser hijos e hijas de Dios Vamos a orar como nos enseñó Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Como hijo de Dios compartan un signo de paz Oh Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Oh Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Oh Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Hermanos y hermanas Este es Jesús Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados e invitadas A la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Nos guarde para la vida eterna Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya tuvieras recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de pan Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Gracias madre mía Por llevarnos a Jesús Haznos transparentes Tan sencillos como tú Madre, madre 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 Oremos Te rogamos Señor y Dios nuestro Que quienes anunciamos en este sacramento La muerte y resurrección de tu hijo Asociados a su pasión Merezcamos participar del gozo y de la gloria Por Jesucristo nuestro Señor Amén En la parte final de nuestra celebración eucarística Saludamos a todos los que nos siguen A través de Radio ABC Vida FM Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos Tele Vida Y por nuestro canal de YouTube Tele Vida Gracias a los presentes A las hermanas que han apoyado en la proclamación Santa Elsa Wilson en la animación musical También al diácono Ángel Villanueva de la parroquia Santa María Goretti Y a nuestro querido padre Yit Manuel Castillo De la parroquia Nuestra Señora del Rosario Calero Villa Duarte Gracias por presidir esta eucaristía Y felicidades en sus fiestas patronales Ahora recibamos la bendición Muchas gracias Que el Señor esté con ustedes Y con su espíritu El Señor les bendiga y les guarde Amén Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor Amén Les mire benignamente y les conceda la paz Amén La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y permanezca para siempre Amén Acompañado de Jesús, María y José Pueden ir en paz Demos gracias Gracias a Dios Mira lo que hizo en mi Jesús Mira lo que hizo en mi Jesús Me levantó y me liberó Mira lo que hizo en mi Jesús Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy De prueba en prueba Victoria en victoria Caminando por la senda voy El enemigo ya vencido La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo